En el programa de hoy, guerra en tierra santa, el Papa pide dejar la lógica de la reivindicación y de la guerra por el diálogo y la diplomacia. En la víspera de la fiesta del buen pastor ordenan a dos latinoamericanos entre los 11 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma. Desde Argentina, obispo se compromete a trabajar más con las familias de adictos a las drogas. Plenaria tuvo el narcotráfico como tema central de preocupación. Por primera vez en España, dos empresas se consagran al sagrado corazón de Jesús. Bueno, Nathalie, seguimos en Tiempo de Pascos, que es tiempo de evangelización. Y de alegría también, Eddy. Muy contentos de empezar este noticiero con nuestros televidentes, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Nathalie Paredes. Empezamos las noticias con lo último de la guerra en Tierra Santa. Este fin de semana continúa el mortal bombardeo de Israel sobre Rafá, la última zona de refugio de los gazatíes. Además, con la muerte de 10 terroristas, el ejército israelí también dijo haber concluido una de sus mayores ofensivas en Cisjordania, ocupada por Hamas desde el 7 de octubre. Mientras, este sábado miles de israelíes marcharon pidiendo la destitución de Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel, ante el caso de alrededor de 100 rehenes, cuya liberación aún no concreta. Quien sí dejó el cargo fue un alto funcionario en la estructura de la estrategia de guerra. Desde Jerusalén, John Gambrill, director de noticias de Associated Press para el Golfo Pérsico e Irán, cuenta de quién se trata. Escuchemos. Estamos viendo la primera renuncia de un alto cargo militar israelí desde el atentado de Hamas el 7 de octubre, cuando inició la guerra. Se trata de Aarón Alíba, general de división del ejército israelí y responsable de inteligencia. Dijo que no podía seguir en su puesto. Fue una de las primeras personas al frente de las ofensivas de Israel tras el ataque de Hamas, en el que murieron 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes en la franja de Gaza. Alíba ha asumido la responsabilidad total del contraataque. Ahora esto contrasta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que no había dicho que tenga ninguna responsabilidad en ese ataque. Mientras tanto, empezamos a ver más fricciones entre Israel y Estados Unidos. Según informan los medios de comunicación israelíes, la unidad militar israelí de soldados ultraortodoxos podría ser sancionada en virtud de la ley LEAHI, que prohíbe que la ayuda estadounidense se destine a unidades militares implicadas en abusos de los derechos humanos. Aún no ha sucedido, pero en este momento hay bastantes funcionarios israelíes y otros que comentan, sugiriendo que su medida podría llegar pronto y tensar aún más esa relación, mientras Israel sigue sopesando una posible ofensiva terrestre en Rafah, ciudad del sur de Gaza, donde hay tanta gente, cuando 34 mil palestinos ya han muerto en este conflicto. Ahora escuchemos al Papa Francisco desde el Vaticano sobre la guerra en Tierra Santa, luego del rey en Acheque. Sigo todavía siguiendo con preocupación la situación en Medio Oriente, y nuevamente hago el llamamiento para que no cedan a la lógica de la venganza de la guerra, que prevalgan entonces el diálogo y la diplomacia. También rezo por la paz en Palestina y en Israel, espero que estos pueblos puedan pronto restituir la paz. Y en Argentina los obispos en asamblea plenaria se comprometieron a trabajar más con las familias de adictos a las drogas. El narcotráfico agobia regiones como Rosario, a cuyos habitantes el Papa Francisco envió hace poco un mensaje de alivio. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta esto y más. El drama del narcotráfico, esta problemática que tanto preocupa, fue uno de los principales temas abordados en la asamblea de obispos argentinos. Un centenar de obispos participaron de la 124 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina en la Casa de Ejercicios El Cenáculo de Pilar. Uno de los principales temas que desarrollaron los prelados fue la dramática situación que se vive en algunas regiones a causa del narcotráfico. En ese marco, un panel de expertos abordó este flagelo, estrechamente vinculado a la violencia y el crimen, y los pastores de las distintas diócesis aportaron sus perspectivas en búsqueda de respuestas. Intercambio pastoral, las realidades de la nueva comunicación, el trabajo del sínodo, en una mirada sobre la propia colegialidad y sobre la propia misión. Una mirada del sínodo que lleve también a la renovación de las estructuras. Día de encuentro también el jueves de las comisiones episcopales. Reflexión sobre todas las cosas de una iglesia sinodal al servicio de la evangelización. Estos han sido los grandes temas de la 124 Asamblea Plenaria. Como siempre, la adhesión de los obispos argentinos al Magisterio del Papa, y especialmente en este tiempo, a su compromiso de oración por la paz. Los obispos dieron a conocer una carta enviada al Papa Francisco, en la que le manifestaron, Siempre esperamos tu visita. Aquí estamos para el abrazo fraterno y el compartir abierto con este pueblo, que un día te vio partir al encuentro de una paternidad más grande y universal. El obispo de Catamarca bendijo una imagen de la Virgen María, que lleva un manto con la imagen del presidente Javier Milei y el Papa Francisco. En el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora del Valle en la diócesis de Catamarca, el obispo local, Monseñor Luis Urbán, bendijo una imagen de la Virgen María que llevaba en su manto una imagen del encuentro del presidente argentino Javier Milei con el Papa Francisco. La bendición de la imagen generó reacciones variadas en la comunidad y en el arco político de Catamarca, donde se profesa una profunda devoción por la Madre del Valle. La senadora Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca, publicó en su cuenta de X una imagen de la Virgen con el texto Entre indignación y profunda tristeza, señor obispo, no mezcle política con la Virgen de todos los catamarqueños. Por su parte, EWTN Noticias pudo acceder a una nota exclusiva con Graciela Díaz, la mujer que bordó el manto de la Virgen. En el manto la intención fue solamente rogarle a la Virgen que nos ayude con nuestro presidente y presentamos esa imagen donde muestra la reconciliación y el perdón que es Cristo mismo quien abraza al presidente. Bajo las manos está la Santísima Trinidad. En el lateral izquierdo está San Rafael Arcángel, que es la medicina que indica el camino a Tobías. Al lado derecho, el candelabro, la luz, que es lo que festejan y veneran los judíos. Y en la parte de atrás, la divina misericordia. Jesús y María son judíos. Y Jesucristo, nuestra religión es la raíz judía. Y Jesucristo vino a abolir esa ley, a darle cumplimiento. Eso es lo único que puedo decir. No hubo ningún tilde político por hacerlo por él. No, solo fue amor, fe y esperanza. Al bendecir la imagen de la Virgen, Monseñor Urban destacó el sentido de este regalo, explicando que se trató de una iniciativa de un grupo de mujeres que han tenido la intuición, han sentido en su interior, ante las dificultades que vive nuestra patria, hacer esta imagen réplica. Para donársela al señor presidente de la nación, detalló el obispo. Para finalizar, el gobierno argentino nombró un nuevo embajador ante la Santa Sede. Finalmente, el gobierno oficializó la designación de Luis Pablo María Beltramino como embajador de la República Argentina ante la Santa Sede. El diplomático ocupará el cargo que María Fernanda Silva dejara en febrero por decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Culto y de Comercio Exterior. Cabe destacar que el nuevo embajador argentino estudió en la Universidad Católica, en donde se recibió de abogado, hijo de diplomático. Se inició en el año 1991 como funcionario del Servicio Exterior de la Nación. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y desde México, a seis meses del huracán Otis, que dejó cientos de familias damnificadas y más de 50 muertos. Veamos las recientes acciones de la Iglesia. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. En el puerto de Acapulco, la Iglesia Católica realizó un homenaje para las personas que perdieron la vida, así como también para las personas que se encuentran desaparecidas debido al huracán Otis que azotó la región hace seis meses. En Acapulco, Monseñor Espitieri y el arzobispo Leopoldo González realizaron un acto simbólico al depositar una ofrenda a flora en el mar, seguido de una conmovedora oración en compañía de los familiares de las víctimas. Monseñor Espitieri subrayó la importancia de mantener la esperanza en Dios en momentos tan difíciles como los vividos en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Además destacó que esta visita forma parte de sus recorreos por las distintas arquidiócesis de México, donde decidió reunirse y orar por los fallecidos y desaparecidos a causa de este desafortunado fenómeno meteorológico. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver, por primera vez en España dos empresas se consagran al Sagrado Corazón de Jesús. Además, en la víspera de la fiesta del Buen Pastor ordenan a dos latinoamericanos entre los 11 nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Les cuento que en España esta Semana Santa un grupo de empresas se consagraron al Corazón de Jesús. El trascendental hecho es fruto de un apostolado llamado His Way at Work o su camino en el trabajo que aspira a que más corporaciones lo hagan. ¿Por qué será importante esto? Estamos conectados desde Barcelona con Ramón J. Fonte, impulsor de His Way at Work España. Estimado Ramón Fonte, es un gusto tenerlo con nosotros en WTN Noticias. ¿Cómo nace este apostolado? Hola, Natalí. Oye, gracias por dejarme decir todo lo que voy a decir. Bueno, España nace hace seis años aproximadamente, fruto de un retiro que hice, un retiro de Maús, y que realmente puso en mi corazón el hecho de que yo tenía que llevarle a las empresas. Fruto de eso, ya escribí un primer libro, y después ya empecé a analizar pues cómo podía encontrar esto o cómo podía hacer esto y bueno, me encontré, al cabo, hace cosa de cuatro años, me encontré que existía una federación que se llama Uniapac y dentro había una asociación muy gorda que se llamaba His Way at Work y me puse en contacto con ellos y bueno, pues empezamos a ver, me comentaron que habían pues más de 250 empresas que ya estaban trabajando con culturas basadas en el amor de Dios, lo que no significa poner la religión, pero sí que significa poner a Dios en el centro. Total que, bueno, pues con todo esto empezamos a trabajar juntos y en octubre de hace dos años aproximadamente vinieron a España e incluso hicimos la presentación gracias a la Universidad Francisco Vitoria con la que también tenemos un acuerdo, hicimos la presentación allí y bueno, pues a partir de ahí hemos ido trabajando con comunidades de empresarios en Barcelona y en Madrid y bueno, pues esta primera consagración ha sido pues el primer inicio de una carrera o un, bueno, pues o un camino hacia, bueno, pues hacia eso, ¿no? Hacia poner la bandera del Señor dentro de las compañías. ¿Y cómo convence a los empresarios a consagrar sus negocios al corazón de Jesús? A ver, lo que sí que está claro esto no va a todo el mundo, no va a todo el mundo, sino que va a aquellos empresarios que se vean llamados ¿a qué? Pues a querer integrar un tipo de cultura basada más no en el, podríamos decir, Dios-dinero, ¿ok? Que sí que es importante el dinero, pero el dinero es la gasolina para que la empresa llegue a donde tiene que llegar, porque al fin y al cabo una empresa va más allá de ser un mero centro de beneficios y bueno, pues esos empresarios que se ven llamados a integrar todo esto pues bueno, poquito a poco sinceramente, sinceramente nos lo van trayendo el jefe que llamamos nosotros, ¿no? Que es el Señor. Así es. ¿Y a qué se comprometen las empresas a consagrarse el corazón de Jesús? Bueno, la consagración significa dejar entrar a Dios en la empresa, dejarle subir, ¿no? Poner la bandera del Señor y a partir de ahí ir poquito a poco con lluvia fina dentro de la compañía, ir poquito a poco modificando, transformando esa cultura para basarla ya más en lo que es el amor de Dios que podríamos decir es al fin y al cabo esa ayuda incondicional, ¿no? Pero ojo, teniendo en cuenta que Jesús quiere empresas, no ONGs, ya las tiene. Quiere empresas potentes, fuertes y que busquen resultados, pero también cuiden a las personas y hagan que esas personas lleguen a su mejor, podríamos decir, su mejor versión. Es verdad y como toda nuestra vida Jesús siempre tiene que ser el centro, ¿no? ¿Y qué testimonios de algunos empresarios podría destacar en las que sus empresas han recibido esta consagración? Miles, bueno, miles no, pero cientos. Ten en cuenta que hay más de 250 empresarios que ya han consagrado su empresa, hay empresas ya que funcionan con esta metodología porque fíjate que lo bueno es que yo me encontré que Hisbead World tenía una metodología ya probada y de éxito para integrar esta cultura de empresa, con lo cual esa es la clave, ¿no? Pero que en ese sentido tenemos empresas, por ejemplo, Alfonso González que tiene una empresa de casi 20.000 empleados donde sus empleados están cuidados hasta la milésima, es decir, lo que buscamos es, ojo, que haya un ROI, es decir, que haya rendimiento, pero también buscamos que haya un ROI eterno, que es este, que es el hecho de que la gente sienta que está en un sitio donde la trascendencia y la excelencia se buscan. Así es, señor Ramón J. Fonte, gracias por esa entrevista y rezamos para que este apostolado siga dando grandes frutos. Gracias a vosotros. Nos vamos hasta Roma donde a vísperas de la fiesta del Buen Pastor el sábado 20 de abril se ordenaron nuevos sacerdotes para la Ciudad Eterna, entre ellos dos latinoamericanos. Aquí los detalles. Uno por uno los a un día cuando se van acercando al cardenal Angelo de Donatis hacen la promesa de fidelidad y obediencia al Papa como nuevos sacerdotes. Y hay sus sucesores filiales de respeto y obediencia. Son 11 los nuevos presbíteros ordenados el sábado último en Roma. Entre ellos hay dos latinoamericanos. Se trata de los padres Rafael Malacrida, argentino, y Roberto Ibarra de Chile. El padre Roberto Ibarra de 34 años nació en Santiago y estudió en el seminario Redentoris Mater del Camino Neocatecumenal. Hacía vida parroquial en la Inmaculada Concepción de Vitacura. Ahí nació su vocación al sacerdocio. En 2022 por el mes de las vocaciones desde el seminario Redentoris Mater de Roma el entonces seminarista Ibarra compartió su testimonio para los jóvenes de su parroquia. No hay programa político, no hay programa social, no hay planificación global que pueda responder al hombre como el hecho de que Dios ha muerto por él, como Dios ha muerto por mí. Yo he experimentado esto, a mí esto se me anunció en la iglesia y me lo creí porque lo vi encarnado. he visto la misericordia y la he visto en la iglesia. Por eso en un minuto hablé con un sacerdote que me dirigía espiritualmente, hablé con los catequistas y Dios fue llenando los caminos y muy rápidamente sin casi calcularlo de repente me encontré en el seminario. En el seminario feliz. El padre Rafael Malacrida de 31 años nació en San Pedro provincia argentina de Buenos Aires. Se formó en el pontificio seminario romano maggiore. El padre Lorenzo Vincenzo italiano de 26 años es el más joven del grupo. También hay dos rumanos entre los recién ordenados italianos en su mayoría. Ha sido una experiencia maravillosa recorrer todas las comunidades y ver lo que el espíritu está haciendo en abundancia de gracia en todas las realidades. Tengo tanta gratitud en mi corazón. Esta noche es un acto generativo ver 11 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis es extraordinario. Es una cosa maravillosa. En la víspera en la vigilia llamados a sembrar esperanza y a construir la paz los fieles romanos rezaron por ellos y por el don de nuevas vocaciones. A la misa en la basílica de San Pedro asistieron obispos los superiores de los seminarios donde se formaron los nuevos sacerdotes los párrocos de las comunidades donde ya trabajan amigos y familiares. En otras partes del mundo los sacerdotes tienen que enfrentar decisiones políticas y hasta agresiones físicas frente al sacramento de la confesión que deben administrar con celo. Veamos qué ocurre en China y Estados Unidos. Hong Kong desde marzo rige una ley que condena a 14 años de cárcel a los sacerdotes si no rompen el secreto de confesión. Al enterarse de algún delito de traición el parlamento aprobó el proyecto de ley de más de 200 páginas en una sola sesión. El delito de traición o negligencia que castiga la ley de Hong Kong no solo apunta a los sacerdotes sino a quienes sepan de conductas contrarias a la seguridad del estado según Asia News. Sobre la confesión el catecismo menciona dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Texas Hace unos días el padre Tony Nush fue rociado con gas pimienta por un feligrés a quien confesaba en la Catedral de Santa María en la Ciudad de Amarillo. La parroquia informó en un comunicado que el feligrés padecía problemas mentales. El padre Nush reportó estar bien de salud sin necesidad de atención médica. Hasta el cierre de esta nota no se conoció la identidad del agresor. Tras el hecho y por el momento los sacerdotes de la Catedral solo escuchan confesiones con cita previa según CNA Agencia de Inglés de EWTN News. Las confesiones regulares se reanudarán después de que la Catedral instale cámaras de seguridad en la capilla. El sábado 20 de abril se conmemoró el 101 aniversario del nacimiento de nuestra querida fundadora la Madre Angélica. Para celebrar su vida y legado se realizó en Roma una santa misa en la parroquia Santa María Nunciata. Con eso nos despedimos. Hasta mañana. But in Jesus our Lord is doing something new. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Agencia de Inglés de la Cat turf May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Mass is in. Go forth, the Son, and the Holy Spirit. Go forth, the Son, and the Holy Spirit.